En este tercer y último vídeo sobre polinomios vamos a repasar la factorización y el cálculo de raíces de un polinomio, retomando lo que ya vimos en el segundo vídeo sobre la regla de Ruffini. En este tercer vídeo vamos a abordar la factorización de polinomios y para eso calcularemos lo primero las raíces de los polinomios. ¿Qué es una raíz de un polinomio? Pues es simplemente el valor de la variable x para los que el valor numérico del polinomio es cero. Es importante que recuerdes que las raíces enteras de un polinomio son divisores del término independiente del polinomio. Cualquier polinomio que no tenga término independiente tiene por raíz cero. Por ejemplo, x al cubo menos 3x más 2, sus posibles raíces serían los divisores del término independiente de 2, que son 1, menos 1, 2 y menos 2. ¿Cómo sabemos cuál es la raíz? Pues simplemente comprobamos cuál es el valor numérico, sustituimos cada una de ellas en el polinomio y la que nos de cero es raíz. Como podrás ver, 1 es raíz y menos 2 es raíz. Sin embargo, menos 1 y 2 no son raíces del polinomio. Vamos a aplicar ahora la regla de Ruffini para calcular las raíces de un polinomio. Vamos a repetir el cálculo de Ruffini, como hicimos antes, exactamente igual que al dividir, salvo que ahora no tenemos divisor, tenemos que buscarlo. ¿Cómo? Pues con lo que hemos dicho antes, mirando cuáles son las posibles raíces de un polinomio. Vamos a verlo directamente con un ejemplo. Tenemos el polinomio p de x igual a 2x al cubo menos 2x cuadrado menos 8x más 8. Vamos a sacar las raíces de ese polinomio con Ruffini. Colocamos, como hemos aprendido, los coeficientes del polinomio en la caja. Y ahora tenemos que buscar quién poner en ese lado de la caja. Candidatos, los divisores de 8. 1, menos 1, 2, menos 2, 4, menos 4, 8 y menos 8. Vamos a probar con 1. Bajamos el 2. 1 por 2 es 2. Lo sumamos 0. 1 por 0 es 0. Sumamos menos 8. Y 1 por menos 8, menos 8. Sumamos 0. Ya tenemos la primera raíz. Repetimos esto hasta que nos quede un único elemento. Vamos a probar con 2. 4, 4, 8. Y ahí tenemos. Y por último, vamos a probar en este caso con menos 1. A ver si funciona. 2, menos 2. Y nos da 2. No funciona. Por lo tanto, vamos a borrar y probamos con otro elemento. Pues como este no nos ha abadido, vamos a buscar menos 2, 2, menos 4 y 0. Ya tenemos todas las raíces del polinomio. Ojo, las raíces son los números que tenemos aquí a la izquierda sin cambiar el signo. Es decir, las raíces del polinomio p de x son 1, 2 y menos 2. Vamos a factorizar polinomios. ¿Qué es nuestro objetivo final? Factorizar simplemente significa descomponer en factores. Para descomponer en factores un polinomio, lo que vamos a hacer es encontrar todas las raíces reales posibles. Recuerda que si a es raíz de un polinomio, entonces x menos a es un factor del polinomio. Es decir, cuando hagamos Ruffini, sacaremos el punto a, pero al pasarlo cambiaremos de signo para tener el factor x menos a. Para factorizar un polinomio, vamos a seguir los siguientes pasos para que sea más eficiente. Lo primero es sacar factor común. En cualquier caso, si no tenemos término independiente, hay que sacar factor común para poder factorizar. Lo siguiente es identificar igualdades notables. Eso lo que nos va a hacer es ahorrarnos tiempo. Si no nos damos cuenta de que hay una igualdad notable, no pasa nada y pasamos al tercer paso. Si el polinomio es de segundo grado, lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de segundo grado para factorizar, que es más rápido que hace Ruffini. Recuerda, la ecuación de segundo grado sería un polinomio de esta forma, lo igualaríamos a cero y sacaríamos las dos soluciones utilizando la fórmula de la ecuación de segundo grado, x sub 1 y x sub 2. Ahora, para factorizar, tendríamos, como os he dicho antes, x menos x1 por x menos x2. Ahora observa que a era un coeficiente del polinomio y que ahora, si yo deshago esto, no aparecería. Por eso hay que multiplicar aquí por a y ya lo tendríamos descompuesto. Por último, si el polinomio es de grado mayor que 2, lo que vamos a hacer es utilizar la regla de Ruffini para intentar sacar raíces enteras hasta que lleguemos a un polinomio de grado de 2. En ese momento pararíamos y ya sacaríamos las soluciones del polinomio de grado 2 como hemos hecho en el paso anterior. Veamos todo con un ejemplo. Tenemos el polinomio p de x igual a x al cubo menos 2x cuadrado menos 3x. Primero, sacamos factor común x de x cuadrado menos 2x menos 3 para que tengamos ya término independiente. Ahora tenemos una ecuación de grado 2, así que igualamos a 0 y resolvemos para sacar las raíces. Aquí tenemos entre 2. 12 más 4 es 16, la raíz es 4, por eso 4 más 2 sería 6 entre 2, 3. 2 menos 4 sería menos 2 entre 2, menos 1. Ahí tenemos las dos soluciones. Por lo tanto, ya tenemos factorizado nuestro polinomio p de x sería igual a x por x menos 3 por x más 1, descompuesto en tres factores. Veamos otro ejemplo. Vamos a enumerar este 1 y este 2. Otro polinomio de grado 3, x al cubo más 4x cuadrado más 5x más 2. En este caso no hace falta sacar factor común puesto que tenemos término independiente. Hacemos Ruffini, 1, 4, 5, 2. Recuerda, los colocamos, hacemos la caja, probamos con los divisores de 2 que son 1, menos 1, 2 y menos 2. Voy a utilizar el menos 2 directamente. Menos 2, 2, menos 4, 1, menos 2, 0. Bien, he llegado a un polinomio de grado 2. Recuerda que siempre lo que aparece en la fila de resultado de Ruffini es un grado menos. Como este tenía grado 3, este tiene grado 2. Así que lo voy a sacar de aquí, x cuadrado más 2x más 1, lo igualo a 0 y saco las raíces. Bien, si observas en un momento te darás cuenta de que esta es una igualdad notable. Así que no necesito deshacerla, calcular la solución de la ecuación puesto que esto ya es x más 1 al cuadrado. Y de esta manera tengo ya factorizado mi polinomio. x más 1 al cuadrado por x más 2. Recuerda, cambiamos el signo de lo que aparecía aquí. Sería la descomposición en factores del polinomio p de x. Con este último vídeo terminamos el tema de polinomios. Hemos repasado qué es un polinomio, sus operaciones básicas, la división, la descomposición de factores y el cálculo de raíces. Todo ello te va a resultar muy útil a lo largo de la carrera.